Tontier, saluda a Codmomos, no seas culo, un saludo a Codmomos Ey Uriel, ¿puedes mandar saludos a tu hermana? Porfa, es que le he metido una rata Ok Yo la traigo bien ensartada Ay, no O sea, me gusta saber que soy de los streamers que más interactúa con el chat Pero o sea, ¿por qué, güey? Si cada vez que me pongo a leer el chat es pura pendejada Parecí No sé, güey Parecí como esas albercas del McDonald's de bolitas Así, pero en vez de bolitas, es pura mierda Una alberca de pura cagada, güey O sea, no sé si me explico, pero el punto es que es como meterse a la basura Meterse al lodo, a la verga Ya ni dan ganas de interactuar con el... Con el chat, a la verga Pura basura, güey Ni me lees, puta, mira Reservo, gracias Y así le voy a hacer a los matos